Una historia de Navidad llena de magia entre renos y seres de luz es el show de Ruth, un musical inspirado en la tradicional historia de Rodolfo el reno de Navidad, solo que esa adaptación tiene a Emma como personaje principal. Por eso cada noche nos preparamos para su cuidada. Un árbol se va a apagar y nosotros tenemos que encontrar la llave para poderlo volver a encontrar, porque ese es como si fuera mi mamá, es todo para mí y yo lo quiero encontrar. Entonces van a estar varios personajes que me van a decir como pistas, claves y está Rodolfo que va a ser como mi mejor amigo. Cada año es una historia diferente, esta es nuestra tercera versión, personajes distintos y hay algo muy importante por destacar y es que es 100% talento local. Trabajamos en la Navidad del Tesoro más de 350 personas, solo en el show somos más de 200 personas trabajando. La idea original sale de aquí, la producción la hacemos con un aliado que es Casa Tomada, el vestuario es una diseñadora de Medellín y así. El show de Rodolfo es una obra con música, danza y teatro, que resalta la verdadera fantasía de la Navidad y que está en temporada hasta el 15 de diciembre. ¡Gracias!